Este es el canal Esta mañana me he despertado Me he dado cuenta que tú no estás Que no he desayunado a mi lado Que no soporto esta soledad Como un idiota sigo esperando Parece que no vas a llegar Como una noche sin luna y llena O una mañana sin claridad Llega la tarde y ahora recuerdo Horas enteras mirando el mar El faro que alumbraba mis sueños Se apaga porque tú ya no estás Quiero estar a tu lado y que no haya final En tus brazos quiero despertar Y basar esos labios que me hacen volar Hace tiempo que no vuelvo más Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Pero hay dignos de amor Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Pero hay dignos de amor Pero ahora que tú has vuelto de nuevo Te me ilumina la tempestad Hacer reales todos mis sueños En los que tú siempre estás Quiero estar a tu lado y que no haya final En tus brazos quiero despertar Y basar esos labios que me hacen volar Hace tiempo que no vuelvo más Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Derretirnos de amor Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Derretirnos de amor Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Derretirnos de amor Contigo quiero llegar Quiero llegar al final Con un mismo corazón Con el fuego del sol Derretirnos de amor Con un mismo corazón Con un mismo corazón Contigo ф没 Laln de uca Con un mismo corazón Ca alumn de Moore